No vale la pena lo que tú me quieres, pues es muy poquito. Eso no me llena, no me satisface, quiero otro tránsito. No vale la pena, dulce instantecita, casi no te veo. La intención es buena, nadie te la quita, pero yo más quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, no te cuenta de eso, de lo que tú me has dado. Es una miseria, por muy pocos besos, para un enamorado. ¡Ay! ¡Pasito! No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, nunca te cuenta de eso, de lo que tú me has dado. Es una miseria, por muy pocos besos, para un enamorado. Es una miseria, por muy pocos besos, para un enamorado.